Con la grana arriba es el de batata, ¿no? Con la grana arriba, sí, sí, es verdad, sí, es el de batata ese. Puede, hay distintas opciones. Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chico? ¿Cómo te va? Buen día. Estamos hablando de vos cuando preguntamos por los pastelitos. Escuché los pastelitos. Ayer entraste con el catering todo. Claro. ¿Y hoy lo dejó ahí o hoy no? No, hoy no, ya está. ¿Cuántos días más vamos a festejar mi cumpleaños? Festequé el domingo, festequé el lunes y festequé el marzo. Ya está, bien, hay que celebrar la vida, mirá. Me encanta festejar, olvidate, así que ayer desayunamos rico. Parece que vamos a comer locro. Hoy ya se le ha pedido unos pastelitos. Si mandan una porcioncita, cuéntenme. Ahí está. Soy fan del locro, tiene de todo y es muy sabroso. Sí, sí. Hablamos del tiempo. Lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Va a continuar estas lluvias durante toda la mañana y mediodía. 13.2 es la actual temperatura. Tenemos una mañana bastante fresquita. A tener en cuenta que no va a aumentar tanto la temperatura. A la tarde vamos a tener 12 grados, ¿sí? Va a estar muy ventoso, va a seguir el cielo totalmente cubierto. Lo bueno que da poquito va a ir mejorando las condiciones del tiempo. Y a la noche vamos a tener el cielo de algo parcialmente nublando. Y 10 grados de temperatura. Un día súper inestable. Y esta inestabilidad trae mañana un día, una mañana bastante fresquita, ¿sí? Vamos a tener una importante descensa de temperatura. Porque mañana jueves va a ser el mejor día de la semana, pero el más frío, ¿sí? Mínima de 5 grados para el día de mañana. Máxima nada más que de 15 grados. Y lo bueno que el cielo va a estar totalmente despejado. Y vamos a tener un sol radiante ahí que nos va a acompañar durante toda la jornada. ¿Quieren saber cómo viene el viernes, cómo viene el fin de semana? Te contamos también el viernes. Vamos a tener un día también muy lindo. El cielo va a estar de algo parcialmente nublado. Una mañana fría con 8 grados de mínima. 15 grados de máxima. Una tarde después más fresquita. Y el cielo va a estar despejado con un par de nubes perdidas por ahí. Pero va a estar muy lindo. Sábado, primer día de fin de semana. Va a estar un poquito inestable, ¿sí? No se descarta luna que otra lluvia de forma aislada. Vamos a tener una mañana fresca de nuevo con 9 grados de mínima. Y una máxima de 14 en alma, ¿sí? El día va a estar inestable, pero está bien. Tiene su magia también los días de lluvia, ¿sí? El fin está bueno para los días de lluvia. Para disfrutar, para descansar, para hacer planes más... ¿Podés contarle a la gente, por favor, por qué vos pronunciás la Eli de esa manera? Claro, yo soy de Misiones. Claro. Tengo el corazón ahí partido, porque mi familia... Yo nací en Misiones, mi familia vive en un pueblito que se llama Colonia Liebi, que es Corrientes, entonces tengo ahí el corazón partido entre Misiones y Corrientes. Y allá se habla así, chicos, así que... Buena yerba ahí en Colonia Liebi, ¿no? No dicen lluvia. No dicen lluvia. No dicen lluvia, no. Pero vos hace cuánto que estás viviendo acá, Montería? 16 años. Ah, pero... O sea, más de la mitad de mi vida vive acá. Pero vi, ¿viste que hay personas que... Quedó en el ADN, quedó sellado. Eso es como Anamá, ¿viste? No, como Anamá, claro. Pero Anamá es más brasileira. Bueno, no, está bien, quiero decir con él. Somos sonadas, yo soy Misiones. Así que a tenerlo en cuenta y acostumbrarse, me encanta. Me encanta. Y hay muchas personas que se le pega la tonada. Así que, ¿quién dice que ustedes no terminan hablando de la lluvia, la lluvia... Llovina. Mañana, la llovina, todo así, todo así. Bueno, domingo con buen tiempo, mínimo de 5 grados, máxima de 14, pero vamos a tener un sol radiante ahí, un par de nubes perdidas por ahí. Así que el sábado va a estar un poco inestable, pero el domingo va a estar muy lindo para hacer planes al aire libre y disfrutar. Qué lindo. Ya está. Te conté todo. ¿Cómo está hoy? Sí, mucho frío. No sé si nos convence tanto, pero está bien. Bueno, semana que viene, chicos, viene un frente frío tremendo, con temperaturas mínimas de un grado y de cero. Así que ya vayan preparando sus abrigos, porque va a ser muy tremenda la semana próxima. Abrigarse. ¿Eh? Abrigarse. ¿Cuánto medís vos, Marina? 1,72. Y con tacos... Marina y Fede juntos son la etapa... Somos dos abatadas. Pero 21 centímetros. Dos abatadas. Igual que vos tenés... Vos sos alto, Fede. Sí, 1,93. Sí, soy muy alto. A las 8 vos podés venir para el desfile, Marina. Bueno, a las 8, sin facturas hoy. Sin facturas. Ayer yo quería desfilar con facturas y no me dejaron. Qué divina. Ella desfila con todas las facturas, te hace todo el... Porque hacemos un desfile a las 8, viste que tenemos... A las 8 sigue, no, pensé que no estaba más vigente.